Les saluda Bruno Massi, les recuerdo que mañana vamos a estar con Jorge Lanata, una entrevista exclusiva acá, en vivo, en directo. Y a las 11 viene la señora Pelusa Rubín, y ahora mismo estamos con un gran empresario farmacéutico y una persona influyente en el mundo de la política liberal hasta el momento. Yo estaba hablando con Norman Harrison Paleari, acerca de que es el momento justamente de que él retorne a la arena política, porque él se apartó en un momento en que todo el mundo estaba hablando de él, porque se lanzó inclusive a pretender llegar a puestos importantes políticamente hablando, y de repente, de golpe, así como que retrocedió, y nadie entendió qué pasó ahí. Y estamos hoy aquí, y agradecemos inmensamente su presencia, porque es un hombre muy ocupado, y como todos seguramente, pero él tiene más obligaciones, porque tiene mucha gente a su cargo, y hizo una pausa y vino acá. Y le pregunto y le transfiero esta consulta, ¿cómo te va antes que nada, Norman? Un placer de que estés acá. ¿Y qué pasó en aquel momento? ¿Por qué, como que de repente, porque pegaba fuerte tu nombre, muy fuerte? Como que era, qué sé yo, un cambio radical de posible política, y de repente, como que, no sé, ¿alguien te pinchó el globo, o vos mismo retrocediste? ¿Qué pasó? Bueno, antes que nada, un gusto estar contigo acá, Bruno, y a todo tu staff. Muy amable. Un inmenso placer. Estaba pendiente de esta charla de hace bastante tiempo, y un gran saludo a todo tu gran audiencia. Muy amable, muy amable. Muchas gracias, Norman. ¿Qué pasó en aquel momento? Porque vos fuiste, sos un gran empresario, ¿verdad? Pero en aquel momento también financiaste campañas, especialmente la de Alegre, en el 2013, y después en el 2018. ¿Esa fue una inversión positiva para vos, o fue tu peor inversión? Bueno, no, antes que nada, Bruno, para ser bien sincero y bien honesto, para mí fue un gran aprendizaje lo que pasó en el 2012, 2013. En el 2012, el presidente Franco me invita a formar parte de su gobierno. Bueno, lógicamente que, como liberal, asumí esa responsabilidad en la entidad yacerecta, donde me pidió que colabore. Paraguay no estaba siendo reconocido por los gobiernos regionales, Argentina y Brasil. Y el canciller me encomendó una tarea de restablecer las relaciones con Argentina a través de la entidad binacional yacerecta, como miembro del consejo, que fue lo que hice. Bueno, eso motivó un poco la invitación de Efraín Alegre para ayudarlo en su campaña, cosa que colabore muy de cerca, sobre todo en el 2013, como liberal. Siempre colaboramos, pero ese fue un trabajo mucho más delicado, más de cerca, con toda la dirigencia, fui el jefe de su campaña financiera. En el 2018 también volví a colaborar con él, pero ya le manifesté a él en el 2019, que no acompañaría a él a una tercera candidatura, porque veía que había una división más profunda con él en el Partido Liberal. Entonces los amigos se dicen las cosas de frente, que fue lo que hice con él. Lo invité a un café. Y bueno, fue la última vez que tuve con él un diálogo franco y sincero. ¿Y cómo vos intuiste eso, de que se iba ahondando la brecha, digamos? Porque si bien fueron tres intentos de Efraín de llegar a la presidencia, y esos tres intentos implican 15 años, porque este fue el tercero, volvió a fracasar, pasaron 15 años de la misma cosa. ¿Cómo vos intuiste que se ahondaba la cosa, que se dividía más el partido en vez de que se aglutine a la gente? Hay muchos liberales en toda la República, ¿verdad? Pero como que están siendo desatendidos muchos de ellos. ¿Y cómo vos intuiste eso? No, más que una intuición, es una realidad. Una realidad que Efraín no tenía la unión partidaria, y mucho menos a toda la oposición, ¿verdad? Uno recibe a muchos dirigentes diariamente, recibe a mucha gente, sobre todo después de adquirir medios de comunicación en el 2018, recibo muchas visitas de todos los colores de todos los partidos. Entonces uno va teniendo temperatura y te va dando cuenta de que esa posibilidad era muy lejana, la que Efraín pueda aglutinar a toda la oposición, porque la única forma de poder vencer al partido colorado es unir a toda la oposición. Esa es la tarea más difícil que tiene la oposición, así como la tarea más difícil que tiene un colorado es unir a su propio partido. Esas son las dos realidades que tenemos en el bipartidismo de Paraguay. Y decime, y haciendo tus palabras como mías, digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo unidad entonces en esta concertación? Porque se generó una concertación aparente de partidos y movimientos que sumaban cerca de cuarenta. ¿Qué realmente pasó? ¿Fue lo mismo el espejo de lo que vos ya advertías en el 2019? Mira, la verdad que, te vuelvo a decir, lamentablemente Efraín, un gran líder del partido, no logra aglutinar a todos los sectores. Entonces, es muy difícil que él pueda... Y después, él hace toda la tarea perfecta dentro del partido. Le hace diez años no pierde una elección interna del Partido Liberal. Pero después fracasa en las generales porque no aglutina a los derrotados y tampoco trasciende en las fronteras del Partido Liberal su candidatura. Entonces, tiene un desgaste innato, natural, de tres intentos fallidos de candidatura presidencial. Eso genera ya un rechazo importante. Y ese es el verdadero motivo por el cual él no puede acceder a la presidencia de la República. Porque no hay una unión del liberalismo y mucho menos de toda la oposición. A pesar de que se hizo una gran concertación, que hay que destacar que fue un avance importante, pero más que una gran concertación, fue básicamente aliados afines al efrainismo y no en realidad una concertación con todos los sectores políticos. Entonces, ese fue el fracaso de esta concertación. Y si hubieras estado vos en ese lugar, ¿cómo hubieras actuado con una concertación que se formó con la misión justamente de superar al Partido Colorado? ¿Cuál sería la fórmula que vos hubieras implementado en ese accionar? En primer lugar, tendríamos que haber tenido una unificación de todas las listas del Senado. Se perdieron varios escaños en el Senado, evidentemente por la falta de unión de toda la oposición. Pero imagínate vos que el Partido Liberal tenía 14 bancas, hoy se quedó con 11 bancas, más la de Rafa Filizola, 12 bancas. Pero no estaba ni el sector de Encuentro Nacional, ni Patria Querida dentro de la concertación, tampoco el Frente Guasú. Y lo de Cruzada Nacional, que es una realidad, y es bastante difícil unir y amalgamar todos esos criterios o personas, tanto de derecha y izquierda. Disímiles, sí. Entonces, es crear la unidad dentro de la diversidad, que no es una tarea fácil, pero la oposición solamente si va totalmente unida, que es una tarea difícil. Con un candidato que trascienda las fronteras del Partido Liberal, es la única forma que yo veo que la oposición ha derrotado históricamente, ¿verdad? O sea, tanto Yorito Franco, cuando accedió a la vicepresidencia, fue con votos colorados. O sea, campaña de ANR nunca más, yo nunca estuve de acuerdo. Siempre dije que hay que trabajar con el Partido Colorado, con el Partido Liberal, con toda la oposición. Y también, lógicamente, porque hay colorados disidentes que no comulgan con las autoridades y con las personas que hoy día dirigen el Partido Colorado. Entonces, esa campaña ANR nunca más, para mí, es un fracaso. Siempre dije que los colorados tienen que ser amigos, y hay colorados buenísimos que uno tiene que contar en la campaña. Entonces, Lugo ganó así. La campaña de Mario Ferreiro en el 2015, que también formé parte activa, también se ganó de esa manera en Capital, cuando en Capital hay un 53% de afiliados al Partido Colorado. Entonces, una tarea difícil, pero se puede, con una gran concertación y una gran unión de toda la oposición. ¿Y vos querrías incursionar otra vez con miras a proseguir aquello que fue interrumpido, que hasta ahora no me dijiste qué pasó ahí en aquel momento? ¿Vos querrías ingresar en esta arena política justamente porque, yo te estaba diciendo, oteando el horizonte, así en líneas genéricas, uno ve muchas falencias todavía, a pesar de que hay renovación en el sector político, tanto del Colorado como de la oposición en general. nueva gente que va emergiendo, pero se necesita inclusive un mayor potencial. Con miras a unas siguientes elecciones, estamos hablando, ¿no te gustaría ingresar de vuelta, sí, y dar vuelta a la página de aquello que te hizo dudar en un momento y con más fuerza querrías vos ingresar y liderar todo, primero el Partido Liberal, porque yo creo que vos sos la persona que ahora está necesitando el Partido Liberal, te lo digo personalmente, yo creo que mucha gente coincidirá conmigo, el Partido Liberal está desatinado, cayó profundamente, se le dio una paliza muy fuerte al Partido Liberal, de más de 400 votos, 400 mil votos, porque fue el líder de la concertación siempre, se construyó la concertación en base a Efraín Alegre y volvió a fracasar, y yo creo que Norman Harrison es la figura que necesita el Partido Liberal ahora, ¿te animás a entrar al ruedo político? Bueno, antes que nada te da a responder la primera pregunta, yo básicamente cuando compré los medios de comunicación, la mega cadena con primero de marzo como buque insignia en el 2018, se tomó como si fuese que yo estaba preparando una acción política al comprar medios, después con la visibilidad que tuve con la campaña que hicimos colaborando con el gobierno nacional, un gobierno colorado de Mario Abdo Benítez, con las vacunas, que fue básicamente Paraguay no se preparó en forma en ese momento salud pública, nosotros si estábamos preparados con la capacidad a menos 60 grados para recibir las vacunas de Pfizer, de Pfizer, sí, 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 entonces eso tuve una visibilidad importante en esa colaboración, sumado a la compra de medios, hizo la conjunción de que yo estaba preparando una plataforma política, pero en realidad yo lo que hice fue colaborar con mi partido, veía a los dirigentes desatendidos, sí recorrí todo el país durante básicamente nueve meses, colaborando con, porque veía que las, las intendencias municipales, que iba a ser un poco presagio de lo que podría pasar en el 2023, estaban bastante, el partido estaba debilitado financieramente y también la, la, la dirigencia clamaba por, por, por apoyo en todo sentido no solamente monetario ni financiero, yo colaboré mucho con, con, con la parte de medicamento que es el rubro principal que tengo, con, con personas del partido colorado, con personas del partido liberal, porque la salud no tiene, no tiene color, claro, esa fue la realidad de lo que yo hice y entonces eso un poco motivó a ciertos líderes del partido de, de entusiasmarme con una candidatura presidencial, cosa que yo tuve mi tiempo de, de pensamiento y, y posterior a eso no hubo ninguna influencia externa ni nada, fue una decisión personal que decidí quedarme en el sector privado donde pertenezco, donde me siento cómodo donde realmente y creo que puedo contribuir desde el sector privado, desde la sociedad civil, a tener un mejor país en todo sentido, que fue lo que, lo que hice en el partido liberal, presentamos ejes, cuatro ejes de salud para poder mejorar la salud del Paraguay, preparamos ejes en otros, también en otros estamentos, pero, mi metier es la salud, los medios de comunicación y el sector financiero que es donde estoy involucrado, entonces, ese fue el motivo Bruno, no hay, no hay una, no es que me pincharon en el globo, no es que, que fue una decisión absolutamente personal y no hubo ninguna injerencia externa ni de nadie en mi decisión. si, no yo sé, y muy valiente lo que está diciendo, si en aquel momento más todavía, porque, yo no enfatice lo de, los medios de comunicación que dirige, que preside acá el señor Norman Harrison, realmente medios muy poderosos, o sea que él es un empresario de medios de comunicación, un empresario farmacéutico y también un aspirante una vez más a presidir cargos políticos de relevancia, yo sigo sosteniendo eso, querrías vos con esto que está, así como está el partido liberal hoy, te tienta volver a rediseñarlo, digamos, aglutinar a todo el sector liberal para comenzar y después el sector de la oposición más adelante para llegado el momento tener esto mismo que se pensó lo de la concertación pero mucho más formalizado con mucho más fuerza, esa es mi consulta. Mira Bruno, primero hay que reconstruir el partido liberal, antes que nada el partido liberal está en una profunda crisis institucional, hay mensajes de todos los sectores del partido, pero primero el partido liberal tiene que volver a su esencia del liberalismo, a su esencia de lo que fueron nuestros próceres del partido liberal, de Eusebio Ayala, para eso yo siempre soy una persona que tiene que hacer las cosas de manera institucional y yo creo que hay dos formas de renovar el partido, una es convocar elecciones para que tenga legitimidad el nuevo presidente del partido y la otra es que la máxima autoridad partidaria que es la convención tome cartas en el asunto y se pronuncie en función de las últimas elecciones cuál fue el motivo o los motivos y los actores del fracaso de la porque el fracaso fue rotundo. Fue rotundo el fracaso y un tercer fracaso a nivel nacional y eso duró 15 largos años porque en 15 años uno mil cosas puede hacer avanzar y el país más porque somos pasajeros acá de la vida y se nos va el tiempo también si no tomamos el toro por las astas o no sabemos tomar el toro por las astas entonces estamos haciendo perder el tiempo a miles de personas o a millones ayer estuvo acá Paco Valedesma y sostuvo para esa renovación que si o si tiene que hacer el partido liberal que las tres personas que están a la cabeza de la dirección de la como que se dice del directorio tienen que dar un paso al costado estamos hablando de Efraín Alegre de Hugo Fleitas y de la señora Talavera vos estás de acuerdo con eso yo creo que tiene que ser institucional no tiene que ser de ningún sector la la salida o como tiene que suceder a Efraín Alegre y a las autoridades partidarias debe ser mediante una convención que es la máxima autoridad del partido o unas elecciones es la única forma que yo creo que va a tener legitimidad un presidente y autoridad para poder que renazca el partido liberal que sea una verdadera oposición y que sea realmente y reconstruir las finanzas del partido reconstruir el partido tiene embargos financieramente no está sano y se vienen tiempos difíciles tiempos importantes donde el partido tiene que reconstruir su base electoral volver a sus orígenes y renacer con una renovación partidaria que le permita aglutinar a todos los liberales y así tratar de aglutinar después a toda la oposición es la única manera de poder tener un éxito electoral ¿y quién tiene que emprender ese desafío siguiente inmediato? ¿qué es el que estás vos proponiendo ahora? ¿qué grupo de personas? ¿la propia directiva del partido liberal la que está ahora mismo? la única manera para mí legal y estatutaria o una convención o elecciones partidarias y sí bueno pero ¿y quién inicia lo de la convención? ¿cómo se gesta eso? bueno están los convencionales que son los que tienen que proponer eso y para eso después convocar él tiene que convocar el directorio del partido ¿y qué pasa si la gente ahí en la convención apoya o te elige a vos como posible nuevo presidente del partido liberal ¿aceptarías? no yo no estoy pensando en eso actualmente Bruno voy a colaborar con mi partido como colaboré siempre para reconstruir pero no no tengo pensado una actividad partidaria y tomar el partido liberal estoy con mis actividades empresariales así que voy a seguir en el lugar donde estoy ¿y cuál es tu visión de la política y de la economía nacional hoy? digamos vos como ciudadano de este país ciudadano raso hombre de mucha acción con muchas responsabilidades desde ya con muchas empresas ¿cómo ves el país hoy? a ver a meses de la asunción oficial de un nuevo presidente digamos ¿cómo estás viendo vos el Paraguay? yo creo que Paraguay tiene un mundo de oportunidades Paraguay hoy día es los números macro que tiene Paraguay son muy buenos tiene un buen clima de negocios excelente clima de negocios comparado a la región los países con dificultades Argentina con sus grandes dificultades la crisis política de Perú la crisis de ahora la disolución del congreso en Ecuador pero a Chile con problemas importantes entonces Paraguay y Uruguay son los los dos países de Latinoamérica que van a que están recepcionando inversiones importantes en todas las áreas Paraguay hizo un salto desde el 2003 en adelante que yo considero que Dionisio Borda fue el arquitecto de la estabilidad del Paraguay desde el 2003 con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y Dionisio Borda se hizo la separación del Banco Central y de las haciendas del país de lo que es la política partidaria y eso trajo su beneficio se mantuvo en el gobierno de Lugo en el 2008 Dionisio Borda volvió a ocupar la cartera de hacienda y entonces Paraguay mantuvo una política monetaria estable sana 80 años que tiene el guaraní nunca le sacamos ningún cero se cumplen en este 2023 Argentina le sacó ya 16 cero a su moneda entonces con una inflación de 140% entonces Paraguay está yo creo que tiene la gran oportunidad de no digo de pegar el salto tenemos problemas internos tenemos un déficit fiscal pero tenemos una ley de responsabilidad fiscal que se tiene que volver al tope del 1,5 como estaba la ley de responsabilidad fiscal Paraguay es un país ordenado macro en lo micro tenemos problemas la distribución de la riqueza tenemos problemas en el campo tenemos problemas lo que son los registros los títulos de propiedad la reforma agraria el catastro que es algo fundamental fundamental pero Paraguay ha avanzado yo siempre hago un análisis objetivo y crítico de lo que dejó como legado un gobierno creo que lo ha hecho con sus luces y sus sombras con la sequía inundación pandemia y todo lo que tuvo en materia de salud Paraguay tenía 160 camas de terapia hoy Paraguay tiene cerca de mil camas de terapia tenemos que reconocer que la pandemia también dotó de infraestructura hoy hay que mejorar esa yo le hablo siempre menciono esto la torre de control porque tenemos saturación de cama en capital pero tenemos camas sobrantes en Colón de los Viedo entonces lo que falta es una mejor gestión en el cual Bruno Massi si está con necesidad de un acceso a una cama de UTI y está saturada la cama acá se lo traslada a Colón de los Viedo y sea atendido y así en todo el país falta gestión pero se puede este país tiene todos los recursos naturales tenemos una gran oportunidad ahora con con Itaipú Binacional que tiene deuda cero y está a puerta de una gran negociación así que considero que que hay en todos los aspectos muchas oportunidades nosotros estamos invirtiendo mucho en el sector farmacéutico también estamos empezando la construcción de nuestro set propio de televisión en la mega cadena entonces acabamos de terminar una fusión de la compañía de seguros que adquirí que fue General Seguro entonces yo veo oportunidades Paraguay un país estable se puede invertir inflación controlada yo hablo siempre del triple 10 una ventaja impositiva importante 10 de IVA 10 de impuesto a la renta personal y 10 de impuesto a la renta a las empresas pero esa es una ventaja importante sobre la región estabilidad macroeconómica inflación de menos de dos dígitos entonces esos son son atractivos para cualquier empresario de poder necesitamos más seguridad jurídica yo creo que la renovación de la corte que hizo este gobierno siete ministros de nueve es tremendamente importante creo que tenemos una mejores personal en la justicia entonces creo que con una justicia más independiente vamos a tener mejores resultados la cosa va a funcionar y desde tu perspectiva y en prospección el gobierno de Santiago Peña como sería en cinco años o sea de ahora en cinco años desde agosto el 15 de agosto oficialmente en cinco años que auguras para estos cinco años y para Paraguay para su gobierno para la ciudadanía en general yo creo que tiene una gran oportunidad Santiago Peña de poder demostrar su capacidad su liderazgo creo que una persona que tiene muchos conocimientos porque fue director del banco central fue ministro de hacienda tiene una visión 360 grados de lo que es las finanzas del país eso tiene un plus para un presidente tiene la gran tarea de poder amalgamar todas las presiones del partido colorado tiene mayoría propia en senadores y en diputados pero su mayor oposición va a ser su mismo partido en sí la oposición está hoy día golpeada sufrió un golpe como si fuese un knockout tiene que restablecer su vocación de ser la verdadera oposición opositor claro contra el oro digamos entonces yo creo que tiene un gran desafío Santiago Peña de demostrar su capacidad su liderazgo creo que tenemos un mundo de oportunidades yo creo que si él logra tener independencia en los criterios y ser independiente en las decisiones que creo la historia marca en Paraguay que el que tiene la lapicera es el que verdaderamente manda entonces si él asume esa con liderazgo esa esa pluma yo creo que vamos a tener tiempos mejores bueno decime volviendo al terreno que lo dominás el terreno farmacéutico el estado esa deuda hay una deuda gigantesca para con las farmacéuticas el estado ya está cumpliendo eso con ustedes o no todavía no la deuda sigue atrasada pero se hicieron gestiones y el IPS hizo un préstamo de largo plazo con eso ha amortizado en gran parte esa deuda por eso que nosotros hablamos de la reforma parcial del sistema de seguridad social que tenemos hemos planteado siempre como industria y como gremio a las autoridades de turno los ejes en los cuales hay que trabajar ¿verdad? noté yo que son simples pero sí son importantes imagínate que el IPS aporta más de 39 millones de dólares al CENEPA ¿verdad? que el CENEPA es un instituto para el paludismo una enfermedad erradicada en Paraguay eso es para pagar salarios también aporta el SNPP ¿verdad? entonces eso eso debilita el fondo de salud IPS tiene 11 1 millón 300 mil afiliados y 11 mil personas se llevan el 36% del presupuesto de salud ¿verdad? que son las enfermedades catastróficas trasplante oncología y hematología entonces ahí hay que reactivar el FONARES el FONARES hay que fondear con juegos de azar tabaco y alcohol como es en otros países sacarle esa presión a salud pública y al IPS y con eso en dos años el fondo de salud y maternidad va a estar en equilibrio son cosas básicas no es que soy un erudito son cosas que se tienen que hacer y no se hacen ¿y cuál sería esa transformación necesaria imperiosa en el IPS? porque digamos es un coto de casa y desarticula el resto del accionar del país en general porque no están bien delimitados los roles ahí ¿qué vos harías en el IPS? supongamos que te digan a ver orientanos Norman o qué sé yo de repente presidirías si presidía el IPS hipotéticamente ¿qué vos harías para que eso se depure en la consulta? en primer lugar instalar el Fonares con eso descomprimir el fondo de salud maternidad llevando todas las enfermedades catastróficas al Fonares en segundo lugar la haría la unificación del sistema de salud de Paraguay tanto salud pública como IPS imagínate Bruno que yo como empresario hoy puedo decidir si quiero pagar 5% de IVA o 10% de IVA yo tengo un producto Centrum de Pfizer si lo registro en la INAN como suplemento dietario yo pago 10% de IVA si registro como multivitamínico en DinaVisa yo pago 5% de IVA ¿cómo un empresario puede decidir cuánto va a pagar de IVA? entonces ese es un tema que en Estados Unidos se llama FDA Food and Drugs Administration hay que juntar INAN con DinaVisa en un solo órgano regulador eso tiene consecuencias políticas porque los cargos son apetecibles para todas las personas afinan un partido pero eso te va a dar un fortalecimiento de DinaVisa tenemos que crear los policías sanitarios Paraguay tiene 2.000 farmacias con 30 policías sanitarios vos podés controlar las 2.000 farmacias supervisar evitar el contrabando el fraccionamiento el cierre tiene que cerrar farmacias que vendan y expendan productos no registrados entonces hay atacadas contrabando y legalidad entonces esos son ejes que hay que que hay que abordar son ejes básicos ¿verdad? Paraguay hoy día está a puertas la Dirección Nacional de Vigilancia de tener un grado superior de Vigilancia Sanitaria grado 3 entonces esos son los focos que hay que que hay que hacer y en IPS hay que entender perfectamente que es jubilación y salud entonces ahí hay que tener el único presidente que entendió bien cómo funcionaba IPS se llama Nicanor Duarte Frutos puso un presidente y dos consejeros que el mismo presidente los llevó como laderos de él no es que repartió políticamente como normalmente se hacen los cupos pero entonces el consejo era inmanejable porque ahora justamente hay voces que dicen que debe desaparecer ese consejo el consejo debe estar reducido a dos a tres personas y ahora son cuántos son cuatro entonces la verdad que esa es la 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 reforma a la carta orgánica después hay una gran la inmobiliaria que tiene IPS tiene los tiene los grandes inmuebles del país mil 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 inmuebles eso hay que ¿qué se hace con todos esos inmuebles? hay que reformar la carta orgánica no permitirle vender sino sacarle renta a esos inmuebles la participación del sector privado en esa en esa gran inmobiliaria puede ser uno de los caminos hay otros pero hay que sacarle renta para que eso alimente el fondo de salud el fondo de jubilación y eso equilibre hoy la finanza de IPS tiene tenemos fondos de jubilación para 27 años y deberíamos tener para 54 entonces pasa rápido el tiempo después está la famosa deuda histórica IPS el estado se comprometió a aportar 1,5% 500 millones de dólares y eso nunca se aportó desde el inicio de la IPS dos ocasiones pero hay una discusión con Hacienda si eso ellos tienen otra postura en ese sentido la postura nuestra es que desde el próximo año se incluya ya no la dedo histórica pero si la licuota del año para presupuesto mediante en septiembre de este año esa es también una sugerencia y con eso el fondo de maternidad y salud va a tener instrumentos porque hoy el IPS es el 29% de la salud del Paraguay 29 y el 62% de salud pública y que debería que porcentaje debería tener el IPS tocando ese tema ese punto si funciona bien con toda esta reforma que está sufriendo vos y el IPS es de los empresarios de los aportantes y de los obreros entonces hoy tiene un millón trescientos mil afiliados pero hay un convenio con salud pública en el cual una persona no asegurada puede recibir atención pero lo que falta es la contraprestación el pago porque nada es gratis entonces salud pública si el IPS le presta un servicio como lo hizo en la pandemia que gastó cien millones de dólares y no fue resarcido entonces esos son los motivos por el cual se debilita financieramente el IPS y después lógicamente el achicamiento tiene diecisiete mil empleados entonces diecisiete mil eso tiene que hacer la ajustarse el cinto y no solamente en el IPS creo que el país en general el estado paraguayo tiene que ajustarse el cinto dice que carecemos según encuestas de analistas internacionales inclusive carecemos de una suerte de formalidad y de buena imagen del país y esto hace que nos tropecemos con las inversiones porque hay mucha gente que está mirando el paraguayo desde afuera vos dijiste que viene y quiere venir más pero está mirando que falta más formalidad la atención de la gente que los servicios verdad en cuanto a los servicios y también paraguayo tiene que tener una imagen mucho más positiva a nivel internacional como vos justamente ves en perspectiva o en prospección la economía para lo que va de este año y los siguientes años mira Paraguay está siendo observado por todos los extranjeros yo recibí ayer la visita de un empresario farmacéutico argentino dueño de la Torreos Andrómaco Pablo Robiralta con deseos de venir a invertir en Paraguay yo cada vez que presento mi país presento todas las oportunidades estoy viajando a los Estados Unidos el viernes presento el martes en Miami nuestro programa de renovación de nuestros contratos de Raseguro a casi nueve instituciones americanas y hacemos primero las perspectivas de Paraguay y la región y Paraguay tiene los mejores números macroeconómicos un clima de negocio espectacular faltan cosas si falta falta institucionalidad faltan se avanzó bastante yo creo que se avanzó bastante infraestructura infraestructura en la infraestructura donde yo más me refiero el déficit mayor es transporte en Paraguay claro no tenemos una terminal aérea acorde a lo que necesitamos nuestros buses transporte público transporte público sistemas nuevos no tenemos trenes no tenemos que se pueda hacer el 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 metro rail que es en altura o tranvías nuevos también tranvías nuevos pero transporte es el déficit mayor que tenemos de infraestructura se avanzó mucho en infraestructura este gobierno hay que reconocer que hizo tres puentes dos puentes internacionales un puente con héroes del chaco hay que reconocer las cosas que se hicieron bien claro pero de que faltan 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 pero Paraguay está siendo visto por por echado ojo por la estabilidad que tiene y eso tenemos que saber aprovechar tenemos que saber vender nuestra marca país y tenemos que ser más marketineros y menos humilde a la hora de vender a menos humilde tenemos que ser menos humilde tenemos que saber mostrarlo y exagerar lo bueno que somos muy bien lo bueno que tenemos nos achicamos parece yo salgo al exterior y saco pecho y digo Paraguay tiene todo por hacer tenemos esto somos el tercer país de marcasas en el mundo uno de los mayores productores de soja el mayor exportador de energía eléctrica contar lo bueno claro contar lo bueno si los medios de comunicación pudieran poner una cuota positiva a sus informes en líneas genéricas se crearía un clima mucho más benévolo y entusiasta acá en el país te invito a ver el canal pro de la producción para que vos veas como mostramos el potencial de Paraguay manejadas pro manejadas la mega un montón de medios tenés Norman Harrison y de radios y que se yo verdad estás a la vanguardia decime dijiste me voy a Estados Unidos ese papel de la embajada último digamos fue una injerencia para vos dentro de de nuestra o égido acá a nivel nacional existió injerencia por parte de la embajada norteamericana fue saludable o no y a pesar de todo eso del supuesto apoyo porque hubo un apoyo de la embajada a el candidato de la concertación los números cantaron o dijeron lo contrario que fue eso fue una injerencia o no yo considero que los países tienen la autonomía de poder declarar a las personas que consideran que están en contra de los intereses de Estados Unidos como ocurrió con los designados y también considero de que los países tienen la autonomía de decidir quienes entran y no a su sistema financiero considero si que la forma de como se expresaron con conferencias de prensa es llamativo fue exagerada porque no no hay yo por lo menos no conozco una historia anterior que se ha comunicado de esa manera capaz que el departamento de estado tiene una visión distinta pero la idea que sea una intromisión hay que analizar todas las aristas yo considero que que no es una intromisión decidir quien entra a tu país o no y tampoco a quien vos designas como persona no elegible para ingresar a los estados unidos y volviendo rápidamente y ya prácticamente sellando y agradeciéndote de sobremanera la presencia tuya Norman Harrison acá en nuestros estudios esa candidatura de Nakayama porque vos citaste a Mario Ferreiro que lo apoyaste en su momento y llegó a ser intendente que pasó con Nakayama porque no llegó a ser intendente de Asunción Nakayama Nakayama hizo un gran trabajo Nakayama es una de las personas que renueva las filas del partido si colaboré muy de cerca con él lo acompañé en todo creo que no es que le faltó pero si creo que él subestimó a lo que es lo que fue la candidatura de Johanna Ortega no logró aglutinar esa parte de la de la oposición le faltó visibilidad para tener mayor conocimiento que la gente sepa quién es Nakayama o quién era Nakayama y le faltó poco perdió por 4,5% pero se perdió entonces considero también que no hubo un apoyo importante de lo que es el directorio del partido para apuntalar bien su candidatura pero le faltaron le faltó conocimiento de de poder tener una una visión más global los momentos de una candidatura los momentos sí 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 bueno Norman y nacional como está y nacional vos sabes que yo soy hincha y sponsor esa es mi tarea en el club nacional creo que amo ayer le ganó creo que a a luke estamos si le ganamos si le ganamos a Guaraní la fecha antepasada si hemos quedado cuarto pero bueno seguiremos peleando para poder llegar a nuestro club y carlo en el en el lugar que nosotros creemos que se merece siempre importante nacional un abrazo al escribano Oscar Harrison a tu madre también a todos tus hermanos tu familia tu familia personal digamos también a tu señora bueno simplemente Norman muchas gracias sigo insistiendo que un Norman Harrison a la cabeza del PLRA tendría que ser una solución a este conflicto y y también una solución a nivel en prospección de la política para el siguiente periodo a a ser preparado eleccionariamente yo creo que vos sos la persona insisto disculpame que siga insistiendo pero creo que alguna vez vas a estar allá en el sillón de López y me aventuro a decir esto más temprano que tarde depende de vos nomás te agradezco Bruno por tu por tu intenciones tus palabras un gusto fue un placer acá compartir contigo con tu staff así que un gusto y cuando quieras y te invito a la mega cadena para que veas la renovación de los estudios bravosos hombres de medios y sos amigos de la casa así que vas a ser bienvenido muchas gracias Norman muy amable el señor Norman Harrison con nosotros llega la señora pelusa Imagine Dragons Stand By Me es un cover de Ben y King de Ben